¿Realmente crees en tus capacidades? Destruye el mito de lo imposible al emprender un buen proyecto. Cree en tus potencialidades. Escribe con letras destacadas, yo valgo, yo soy capaz. Pon esa motivación positiva delante de ti y léela con frecuencia. Escríbela indeleblemente en tu conciencia. Insiste en imaginarte logrando lo que anhelas. Persiste en progresar y trabaja para lograrlo. Con voluntad férrea y con fe, quedarás maravillado de las cosas sensacionales que puedes lograr. Nada razonable es imposible para quien desea progresar en cualquier sentido. No hay que tachar del diccionario la palabra imposible, pero sí se puede eliminar de la actitud mental. Exígete disciplina y tenacidad en tus proyectos, en tus planes y tus actividades, en vez de declararte derrotado antes de iniciar lo que te propones. Si te enfrentas a una seria dificultad, serénate. Y estudia con tranquilidad los factores que enredaron esa situación, pensando con detenimiento en los hechos y analizándolos. Así puedes lograr una visión objetiva del problema y descubrir pistas para su solución. Eres una persona dotada de inteligencia, con seguridad, y puedes analizar a profundidad las circunstancias adversas para convertirlas en oportunidades de bienestar. No aceptes declararte derrotado antes de enfrentar tus problemas. Y sobre todo, no tengas miedo de lograr lo que tú quieres. Lo aprendí en la vida. Está en los libros. Soy Lewis Acuña, arroba libro al aire en Instagram.